Oye, ¿qué va a faltar? Gracias. Yo pienso que la minería y la búsqueda del yo están relacionadas en el mero hecho de intentar desenterrar cosas. Esa idea que desde el principio del siglo XX se ha convertido en algo como arquetípico. Una persona intentando desenterrar y desenterrar los lugares más oscuros y recónditos para llegar a encontrar algo que se supone que es de mucho valor. Y que en muchos casos lo es, en otros casos es posible que nos lleve a decepciones, en algunos casos tiene algo que ver con la realidad, lo que encuentras. En otros casos sigue siendo una ficción, siguen siendo construcciones de uno mismo y demás. Entonces, yo pienso que eso puede ser una manera de relacionar esas dos cosas. Hay diferentes tipos de subastas, entre esos diferentes tipos hay quien aventura que es posible que las subastas que no se concentran o no se centran en subastar cosas tangibles pueden llegar a ser más interesantes que las subastas que se proponen lidiar con objetos. Hay escritores, hay subastadores, hay personajes de ficción, hay diferentes elementos dentro de los contextos del arte que pueden llegar a pensar o nos favorecen la idea de poder imaginar que hay ideas, que hay relatos que tengan tanto valor o más valor incluso que ciertos objetos. Mi trabajo personal como artista en los últimos cuatro o cinco años se basa en intentar mirar a diferentes historias de ciertos gestos o de ciertos objetos. Me interesa por las biografías de los objetos, de los gestos, de las palabras, me interesa la etimología. Yo vengo de la filología inglesa, entonces de cierta manera tengo una inclinación a mirar de manera histórica a ciertos ámbitos. Para entender lo que es hoy me gusta mirar de manera histórica. La idea con la película era intentar tratar un tema por el que yo había estado preocupado durante algún tiempo y quería intentar investigar. En esta película lo que intento es unir dos cosas que en un principio pueden parecer distantes pero yo pensaba que no lo estaban tanto. Por un lado, de manera muy íntima, está ese momento en el que uno intenta definirse a sí mismo, ese momento en el que intenta escribir su propia autobiografía. No hace falta escribirla, pero simplemente definir dónde está. Yo soy esta persona, me gusta aquello, no me gusta esto otro, yo pienso que tengo más tendencia a hacer este tipo de cosas o me gustaría relacionarme con este tipo de gente. Tú de alguna manera intentas definirte. Normalmente te intentas definir en relación al contexto que hay alrededor tuyo. Para mí ese es el primer peldaño que hay hacia una escalera que acabaría en ese intento por escribir la historia con H mayúscula, esa idea de la historia que se escribe, el relato que se escribe. Para mí esos dos relatos, el más íntimo y el más general o el más público, se podrían unir de alguna manera y es lo que he intentado en esta película. Música Gracias por ver el video.